Presentamos el regulador de cargamino de la marca Atersa, disponible tanto en 15 como en 30 amperios. Se trata de un regulador de tipo PWM, muy económico, a la par que es fiable y robusto. Al abrir la tapa de conexiones, encontramos toda la bornera, donde observamos de izquierda a derecha lo siguiente. Entrada de panel solar con positivo y negativo. Conexión de batería con positivo y negativo. Y por último, positivo y negativo de salida de consumos a la misma tensión en corriente continua del sistema. En la parte superior están los LEDs de indicación de estado, que como veremos, muestran muchos más datos de los que en principio aparenta. Observamos a continuación el regulador junto con una batería para hacer las pruebas. Que en este caso, la batería es un modelo sellado de tipo AGM con 138 amperios. El regulador viene configurado de fábrica para baterías de tipo abierto, que trabajan a unas tensiones algo diferentes a las que son de AGM o de gel. Vamos a ponerlo en marcha para verificar que efectivamente está programado para baterías abiertas. Y a continuación, lo configuramos para nuestra batería sellada. Apretamos adecuadamente ambos cables de la batería. Conectamos la batería y nos fijamos en el LED de la batería. Se encenderá una o dos veces antes de que se ponga en marcha el LED del panel. Si lo hace una vez, es porque está configurado para baterías de plomo ácido abiertas. Si lo hace dos veces, será porque está programado para baterías de AGM o de gel. Como podemos comprobar, la luz de la batería parpadea una vez, por lo que no está debidamente configurado. Vamos a ello. Con un cable sencillo, haremos un puente entre el negativo de panel y el negativo de consumo. Desconectamos la batería y preparamos el puente. Cuando conectamos la batería, dejamos que parpadeen todas las luces un par de veces y desconectamos el puente. En este momento, ya está configurado. Para asegurarnos, repetimos el proceso al inicio del vídeo, que nos indica en qué modo está funcionando. Y vemos que ahora hace dos parpadeos de batería, nada más se conecta. Por lo que ya está bien configurado. El LED de la batería parpadea, porque está parcialmente cargada, por lo que vamos a conectarle un panel para cargarla completamente. Conectamos los cables al panel y se enciende la luz fija porque está cargando. Cuando la batería se cargue, se quedará encendida fija. La salida de consumo de la derecha va regulada y se utiliza para alimentar consumos que bañan al mismo voltaje que el sistema en corriente continua. No debe conectar a este puerto consumos mayores que los que admite el regulador, ni tampoco inversores. Esto se conecta directamente a la batería. Toda esta información puede consultarla en el manual que acompaña el regulador Mino. Si tiene alguna duda sobre los reguladores de carga Mino o necesita información sobre alguno de nuestros productos, póngase en contacto con nuestro equipo de ingenieros. En Autosolar, estaremos encantados de atenderle.